Digo Lilian Gagoglanian en otro video tutorial, este es dirigido especialmente a emprendedores y a emprendedores que ya tienen un tiempo, por lo menos deberían ser estrella mayor como para que tenga algún sentido este video para guiarlos a través de un recorrido en la oficina virtual, más que recorrido irnos directamente a la organización, vas a ver oculto, cuando edite el video va a quedar oculto los datos personales de mi organización, pero me voy a manejar en mi organización que es como yo me siento más cómoda. Cuando tú vas a mi organización tenés arriba una posibilidad de ver informes, entonces solamente me voy a referir acá a cómo vas a poner filtros para ver personas que puedan hacerte datos que puedan hacerte útiles para avanzar en el desarrollo de tu negocio y eso se resume en el nuevo reto que la compañía ha puesto en Estados Unidos que está implantando en Europa y que seguramente va a haber en México, que se llama Help 5 o Ayuda a 5. Estoy segura que lo van a lanzar en la Convención de México, ya lo lanzaron en la Convención de Europa y evidentemente va a comenzar en octubre. Comenzarán en octubre en Europa y en noviembre en México. Hay que esperar a ver, por eso lo estamos haciendo nosotros, por eso en nuestro caso estoy dando yo premios y con el equipo acá de Young Living de Guerreros Aromáticos haciendo los cálculos de los puntajes, que no es nada fácil, para poder darles a ustedes el reconocimiento cuando ustedes ayudan a 5 personas. Y pueden ayudar a esas 5 personas de diferentes maneras. Vamos a mostrarles aquí, si ustedes quieren filtrar ciertos datos de su oficina virtual, ustedes van a ir a donde está Informes. Probablemente este video les sea útil para saber esto a todos los que están en este grupo de empresarios de Facebook, pero realmente lo van a poder aplicar porque ya tengan un tiempo en la compañía, más de 2 años, porque ahí es cuando tenés personas que ya se han inactivado, que las podés reactivar, personas que han dejado de comprar completamente, que las podés re-enrolar, etcétera, etcétera. Y tenés un número suficiente de miembros como para poder decir, bueno, a ver, qué estrategia puedo tener para poder reconectar con estas personas y reconectarlas a un consumo responsable de productos de buena calidad. Entonces, por ejemplo, aquí me muestra los nuevos miembros, bueno, eso todos lo saben, ¿verdad? Van a nuevos miembros y ahí va a aparecer todas las personas que se han inscrito desde que empezó el mes, desde el primero del mes, hasta el día en que lo están mirando, ¿cierto? Aquí están tapados todos los nombres para tener privacidad, ¿ok? Bueno, nuevos miembros. Y aquí, por supuesto que les va a aparecer personas, por ejemplo, este primer nuevo miembro, que ustedes no pueden ver el nombre, dice que se inscribió, la fecha de afiliación fue abril del 2016 y si aparece ahora como nuevo miembro y ha comprado 194 con 41, ¿sí? Lamentablemente, esta persona que lo inscribió no lo puso en recompensas esenciales y se perdió un punto por el G5, ¿sí? Porque lo que hizo fue que reactivó, si esta persona se activó en el 2016 y está comprando ahora 190 y te aparece en la lista de nuevos miembros, ¿qué quiere decir? Que esta persona está reactivada, ¿sí? Se ha reactivado. Muy bien. Perfecto. Acá tengo otra persona, mira, me estoy enterando que esta persona es mía y se reactivó, no sabía. Se reactivó ella sola y no me avisó. Muy bien. Esta persona, por ejemplo, se inscribió en 2013, en diciembre 9, ¿sí? Y como no me avisó, no la pude reactivar en recompensas y me acabo de perder un punto para el G5, que yo misma me lo tendría que dar el reconocimiento. Evidentemente hizo una compra de 253,50, reactivó su cuenta ella sola, se ve que llamó por teléfono y lo hizo. Después veremos cuándo, dirá que hubiera sido ayer, para que yo no me hubiera enterado. Y eso quiere decir que es una reactivación, ¿verdad? Hay que ver cuándo fue la última vez que compró esta persona para saber si a mí me correspondería un punto para G5, ¿verdad? Pero más que nada ver la herramienta, ¿ve? Todas estas personas se inscribieron en 2018, septiembre de 2018. Fíjense en esta otra. Esta otra, noviembre 21 del 2014, ¿sí? Y se acaba de inscribir, evidentemente, con un kit premium, porque tiene 100 PB. ¿Ok? Otra vez, bueno, en este caso, como ha comprado un nuevo kit, si esta persona no compraba desde el 2014 o desde el 2016, pues a la persona que la inscribió le va a corresponder un punto para el G5, ¿cierto? Ahora, más allá del G5, ¿qué logra nosotros ver en nuestra oficina virtual? ¿Qué está pasando con nuestra organización? ¿Cómo nosotros estamos pudiendo reactivar personas que se habían inscrito en el 2013, 2016 y que dejaron de comprar? Les voy a decir, es mucho más fácil volver a ser cliente a una persona que dejó de comprar y que conoce el producto, que le encanta la compañía y que dejó de comprar por circunstancias personales, porque no tenía dinero, porque se desmotivó, por lo que sea, ¿verdad? Que no tiene directamente que ver contigo. Jamás te tomes personal el hecho de que una persona haya dejado de comprar los productos. Eso tiene que ver con cosas de la persona, ¿sí? Ahora, si tú eres consciente de que no estabas enviando correos electrónicos para mantener actualizadas a esas personas, de que tal vez omitiste revisar si esas personas estaban recibiendo correos de la compañía. A veces nos encontramos con que la gente te dice, ah, pero yo nunca recibí un correo de la compañía. O sea, no están en la lista. Por algún error, no están en la lista. A cada persona de su organización. ¿Tú estás recibiendo los correos de la compañía? No, o sí, ¿verdad? Bueno, ábrelos, míralos, léelos, porque otra cosa que nos pasa es que no se leen las cosas que recibimos, ¿verdad? Es que hay que leer todo. Hay que leer todos los correos que te envía la compañía, todo el correo, desde la primera letra hasta la última. Meterte en todos los enlaces, sacar anotaciones, e inmediatamente generar una estrategia para aplicar todo eso que la compañía se esmera por crear. ¿Cierto? Entonces, son muchas las estrategias que nosotros podemos tener solamente utilizando nuestra oficina virtual. Aquí, como les dije, nos pudimos dar cuenta de las personas que en los últimos días, porque si están aquí es porque fue hoy o ayer, que han reactivado su cuenta y que estaban inscritas desde hace muchísimos años atrás. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a ver otros filtros que podemos tener. Vamos a informes de nuevo, ¿sí? Bueno, podemos sacar, por ejemplo, aquí, ¿cuántos son los clientes minoristas que tenemos? ¿Qué quiere decir cliente minorista? Una persona que fundamentalmente son de México y de Estados Unidos, porque en Europa cualquier persona se puede hacer miembro comprando dos o tres aceites. Entonces, ¿para qué los haríamos cliente minorista? No tendría mucho sentido hacerle perder ese dinero a la gente cuando cualquier persona con dos o tres productos se puede hacer cliente mayorista. No se le pide documentos, no se le pide datos para declaración de impuestos. Entonces, en Europa, en este momento todavía es muy sencillo. Entonces, en general, no abrimos cuentas minoristas. Entonces, ¿qué pasa en México, que es uno de los primeros mercados en el mundo en este momento, después de Estados Unidos, que no puedes inscribirte si no te inscribís con un kit, ¿verdad? Entonces, sí, ahí, y para inscribirte con un kit, por ejemplo, te puedes inscribir con un kit dando tu número de declaración de impuestos, que es el RFC, o no. No, si tú piensas que vas a ser solo un consumidor, como son más del 87, 88% de toda la compañía, son solamente clientes preferentes, clientes con descuento, pero no son emprendedores, constructores de negocio. Si esa persona va a ser solo consumidor, pues no hay ningún problema. Este, puede abrir, puede comprar un kit. Pero si no quiere invertir en un kit, y quiere solo dos o tres cositas, pues lo vamos a hacer clientes minoristas, ¿verdad? Y aquí podemos tocar, y yo puedo ver cuáles son todos los clientes minoristas que tengo en mi grupo, ¿verdad? Muy bien. Que no son muchos. Yo no promuevo mucho lo de los clientes minoristas. Tal vez debería prestarle más atención a eso. Tal vez debería observar esto como una opción, no en lugar de el kit, sino además de, o sea, que promover a nuestra organización, que además del kit se le promueva que la gente haga compras sueltas, ¿verdad? Lo que pasa es que muchas de las compañeras tienen el hábito de tener, de poner esos pedidos de la gente en su pedido para ganarse puntos. Eso tiene algo a favor. Vas a tener pedidos más grandes, vas a tener más, vas a llegar más rápido a las promociones, vas a tener más puntos de recompensa. Pero lo negativo es que no le abrís una cuenta de compromiso al cliente. Mientras que aquí, en esta lista, todas estas personas que ustedes no pueden ver porque están tapadas, está distorsionada la imagen para que no se puedan ver los nombres, son personas que han hecho la opción de comprar 3, 4, 5 cosas a un precio mayor porque no quieren tener una cuenta. Y ellos tendrán sus motivos. Los motivos son muy variados, ¿verdad? Están muy, muy variados. Y nosotros no estamos para juzgar, estamos para dar servicio. Informes. Seguimos. ¿Qué otra cosa podemos ver por aquí? Cuentas que tienen envío automático. ¿Sí? Acá podemos ver todas las personas que tienen envío automático en la organización MIA. Y podemos personalizar, ¿sí? ¿Cómo podemos personalizar este informe? Bueno, podemos ver si tienen, de qué ciudad son, por ejemplo. ¿Verdad? Podemos ver de qué ciudad son. Y entonces aquí podemos poner la ciudad. ¿Sí? Parece que te da solo país, no ciudad. Muy bien, país. Podemos poner Estados Unidos, o podemos poner México, o podemos poner España. Y ahí nos va a filtrar cuántas personas tenemos en autoenvío en España, cuántas personas tenemos en autoenvío en México, cuántas personas tenemos en autoenvío en otros mercados. ¿Verdad? Cuando queremos volver, ¿verdad? Ponemos cancelar, restablecer, y vuelve otra vez toda la imagen de lo que es nuestra organización sin filtros. Vamos de nuevo a informes. ¿Verdad? Cuentas que no tienen envío automático. Bueno, con estas son las que yo tengo que trabajar para generar puntos. Voy a trabajar con las personas que no tienen envío automático. Muy bien, entro. Cuentas que no tienen envío automático. Miren la cantidad que tengo yo en mi organización. 1.185 cuentas que no tienen envío automático. ¿Ok? O sea, que compran de vez en cuando. Sin embargo, miren acá. Fíjense. ¿Verdad? Que hay personas comprando aquí. Hay varias personas comprando. ¿Qué pasó acá? O bien la persona se inscribió sola. Muy, muy importante saber que tenemos personas que no están en recompensa, pero que fíjense, están comprando. ¿Verdad? Están comprando y no están aprovechando el programa de recompensas. ¿Cuál es el punto aquí? Y, bueno, su patrocinador no le ha explicado los beneficios o le ha explicado y la persona no ha visto la oportunidad. Pero, en general, hay un gran porcentaje de que nos falta trabajar con el programa. ¿Sí? Nos falta trabajar. Claro, también hay mucha gente que recién se inscribió, ¿verdad? Y en México y en Estados Unidos, cuando inscribes a alguien, no lo puedes poner en recompensas. Mientras que en Europa sí se puede momentáneamente. Aquí ven que las personas han comprado, ¿verdad? Pero no en recompensas esenciales. Y son muchísimas. ¿Ok? Bueno, ya aquí empiezan los ceros. Y si ustedes siguen mirando y mirando y mirando, van a seguir los ceros. Pero sí ven que hay gente que compra y no hace la opción de recompensas. O porque no entendió el beneficio o porque directamente no quiere. Pero nosotros tenemos que agotar todas las posibilidades de explicar, enviar información, sin fastidiar, sin molestar, sin insistir, sin presionar. Lo que siempre decimos. Pero enviar una información. Una vez al mes, al principio del mes, siempre publiquen en su grupo de WhatsApp los beneficios del programa de recompensas. Hagan campañas en su grupo pidiendo testimonios. Que una vez al mes, dos compañeras que están en recompensas pongan un video cortito en ese grupo de WhatsApp. Y eso mismo ustedes lo pueden publicar en sus páginas de Facebook, ¿verdad? Todas pueden utilizar los testimonios de cualquier compañera del grupo para su página de Facebook. Pueden compartir en Instagram. Pueden compartir hacia afuera para motivar a la gente que sepa lo que es Young Living. Y pueden compartir hacia adentro para que los miembros se entusiasmen. Todos los meses, la primera semana, compartan los beneficios del programa de recompensas en los espacios que ustedes tengan de capacitación con su grupo. Así tengan un grupito de 5 personas, tienen un grupito de 20, 10 compran, 10 no compran. Ojalá tuvieran esos porcentajes. En general son un poquitito más bajos. En general son 4 compran y 16 no compran. Ese es más o menos el porcentaje natural. Cuando trabajamos muy bien con el programa de recompensas, cuando tenemos una excelente relación con la gente, no solamente le hacemos que compre un kit y luego ya no le hablamos, sino que tenemos una excelente relación con la gente, en ese caso nosotros podemos aumentar, subir muchísimo el índice del programa de recompensas. Pero además, si le explicamos desde el primer día a la gente que existen limpiadores, le hablamos de una vida sin tóxico, hacemos que la gente tome conciencia, podemos hacer tallercitos en nuestra casa con nuestros miembros nuevos. Acuérdense que el miembro en los primeros 3 meses tiene el entusiasmo. Luego se baja. A veces se le baja el primer mes. Entonces ese primer mes es muy importante que le invite yo a un taller en casa en donde le enseñe cómo hacer preparados con sus aceites. Pero siempre estoy mostrando que con el kit va a ser muchas cosas, pero que hay otras opciones, que hay cuidado del cabello, que hay cuidado bucal, que hay cuidado de la piel, que hay cómo limpiar el hogar. Y todo eso es tarea nuestra de enseñarlo. Si nosotros tenemos personas que tienen 7, 8 meses que compraron su kit, no vuelven a comprar, nos da vergüenza hablarle, no nos animamos, nos parece que la vamos a presionar, y nunca le mostramos todas las opciones que tenemos en la compañía, pues entonces hay algo ahí que nosotros tenemos que mejorar, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos entonces a todos los que no están en autoenvío y con estas personas vamos a trabajar. ¿Cómo vamos a trabajar? Bueno, en mi caso tengo una organización grandecita, todavía no todo lo grande que va a ser, pero es grandecita. ¿Y qué pasa con esto? Pasa que yo no puedo mandarle un correo electrónico a gente que no conozco, porque además no caería bien. Entonces aquí es donde yo estoy haciendo este trabajo con ustedes, haciendo que las Silver tomen total conciencia y generen una estrategia que abarque a toda su organización, y que trabaje con sus ejecutivos y sus estrellas mayores. Y que la estrella mayor trabaje con las estrellas y con todos los amigos que tiene su grupo. Nosotros tenemos que poder llegar hasta el último rincón de la organización. Si tenemos 1.700 personas, pues que las 1.700 estén enteradas de todo. Luego deciden. Si no quieren, no compran. Si quieren, compran. Pero les aseguro que si logramos tener una buena comunicación con la gente y si les explicamos, la gente se reactiva y la gente compra. Hasta cuando ni te enteras se reactiva. Porque esa señora que les mostré recién, yo cada tanto le envío un saludo. ¿Cómo estás? Ni siquiera le digo, vas a comprar, no vas a comprar. Le pregunto por su vida, por cómo está ella. Y yo creo que ese mantenimiento de esa relación hace que un día cuando esa persona quiere volver a comprar, decida comprar conmigo y no con otra persona. Porque se haya sentido abandonado. No sé si me explico. Pasa lo mismo con cualquier otra situación. ¿Verdad? Vos dejas de pasar por esa panadería que pasabas cuando ibas al trabajo. Pero esa señora de la panadería era tan amable. La empleada de la cajera era tan amable. Y tenía cosas tan ricas que vos siempre te acordás de esa panadería. Pero te viene mal, no te viene de camino. Pero siempre que podés, das una vuelta para pasar por esa panadería y llevar ese pan especial o esos bizcochos o esos pasteles. Y llegas a tu casa y decís, ¿a qué no saben qué les traje? Les traje pasteles de la panadería. Taratapá. Y estaba la dueña y estuvimos platicando. ¿Se dan cuenta? Eso es relaciones personales. Eso es porque esa gente de esa panadería hace un buen trabajo de marketing del corazón, de marketing relacional. Y te ganó como clienta. Y a pesar de que ya no vives en esa zona, y a pesar de que ya no pasas por ahí, das la vuelta para pasar de vez en cuando por esa panadería. Si ellos tienen clientes de la zona, miles van a seguir creciendo en esa panadería y les va a ir muy bien. Y van a tener otros tantos que se mudaron, pero que cada tanto van a ir a comprar el super pastel que ellos preparan. Y sobre todo vas a un lugar donde nos tratan bien. Y eso es muy, muy importante. Donde nos sentimos apreciados, donde nos sentimos valorados, donde nos sentimos importantes, donde nos sentimos queridos. Y muchas veces la vergüenza, el miedo a la venta, el miedo al dinero, hace que nosotros no llamemos a la gente porque pensamos que la vamos a presionar. Y muchas veces la estamos abandonando. Piensen en eso. ¿Sí? Piensen en eso. Cuando piensen este mes, ¿cómo van a ser su estrategia? Desde ahora, que estamos a mediados de mes, hasta fin de mes. ¿Y cuál va a ser su estrategia en octubre? ¿Y con qué aceite van a trabajar? Vamos todos a trabajar para cambiar esas emociones y esa actitud, y tener una actitud más proactiva, y tener una actitud de hacer que la gente se sienta valorada, querida, escuchada, aunque no nos estén comprando productos, aunque no estén siendo miembros activos de Young Living. ¿Por qué? Porque si nosotros seguimos mostrándole apreciación, esa persona solita va a volver. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Ah, estamos un material muy bonito que creo Ana Clara, después se lo vamos a compartir, que es una especie de pequeño flyer electrónico, en Smore, es una especie de página web, chiquita, que dice, te extrañamos. Y entonces explica todo por qué queremos, por qué estamos invitando a la persona a que regrese a usar los productos de Young Living. Y se lo podemos mandar a todas las personas, porque más de que la persona te diga, no me mandes más correos porque estoy comprando de otra marca, o no me mandes más correos porque, no sé, por lo que sea, pues qué problema hay. Hay que trabajar también la resiliencia, hay que trabajar también ese miedo al rechazo, el miedo a que digan que no. ¿Sí? Bueno, eso es muy bonito y un día podemos hacer una reunión o algo en Zoom o algo en el grupo de empresarios para trabajar el miedo a que me rechacen. ¿Verdad? El miedo al abandono. Ese ha sido un miedo eterno trabajado por mí desde niña y sin embargo aquí estoy. Quiere decir que se puede seguir trabajando, se puede superar, ¿verdad? Aunque no lo he superado al 100%, voy bastante bien. Muy bien, seguimos con los informes, ¿les parece? ¿Vamos bien? Tenemos cuentas con envío automático, cuentas sin envío, ya las vimos, vamos a tener una estrategia, ¿cuántas con correo electrónico? Bueno, eso está genial porque si tienen correo electrónico yo les puedo enviar a todas estas personas un mensaje. Por ejemplo, pueden enviar un mensaje a todas estas personas. 1.662 personas que tienen correo electrónico. En mi organización hay un montón de gente que no tiene. Hemos atraído con esos videos que nosotros hacíamos muy largos de hablar durante una hora o dos, hemos atraído muchas personas mayores a nuestra organización. Personas grandes de más de 70, de 80 y no tienen correo electrónico. Pero de repente miraban en YouTube los videos o se los pasaba un sobrino o nos conocimos en la consulta o como sea, pero no usan correo electrónico. Entonces, es un poquito difícil llegarles. Aunque ahora casi todas las personas así sean bien, bien grandes, usan estos sistemas de teléfono con el WhatsApp, casi todos. Entonces, bueno, también podemos comunicarnos a través de ese sistema, ¿verdad? Pero, por ejemplo, yo les puedo mandar ahora acá, ¿qué les puedo decir? Estoy pensando en la gente, siento agradecimiento, muchas gracias, puedo poner. Y puedo escribir un mensaje para todas estas personas diciendo, estoy pensando de lo agradecida que me siento, de que todos ustedes estén en este momento comprando productos de New Living, estén enriqueciendo su vida con estos productos o lo hayan hecho en algún momento. Si lo hiciste en algún momento y has dejado de hacerlo, pues sabes que aquí siempre cuentas conmigo, no sé, el mensaje que ustedes quieran. A mí me da un poquito de reticencia usar este sistema, pero algunas veces lo uso, el sistema interno de la compañía para enviar mensajes, porque no se ve muy bonito los mensajes. Entonces, siempre estoy esperando para volver a usar el sistema a que cambien a un formato en donde esté más bonito, tenga algún colorcito, algún friso arriba, es tan, tan plain, tan común el envío de ese correo y tiene tantas restricciones abajo que como que impresiona un poquito. Pero bueno, ustedes pruébenlo con una amiga, con dos, prueben entre ustedes en el grupo todas estas funciones que les estoy mostrando de la oficina virtual. Bueno, vamos a seguir con los informes. Voy a poner restablecer, vuelvo a mi organización y voy a poner informes, ¿sí? Sigo. Cuentas que presentan un estado de espera. Bueno, esto lo tengo que revisar. O sea, ¿qué quiere decir? Quiere decir que son personas que todos los que están con el triangulito nunca firmaron su agrimen, su acuerdo distribuidor. Son poquitos, fíjense, son 35 personas nada más en la organización. Esto es que el patrocinador no ha mirado, no ha mirado en su oficina virtual, o sea, no mira en su oficina virtual y no ha visto que estas personas no han firmado su acuerdo distribuidor. Y queda bloqueada la cuenta, ¿saben? Que si quiere comprar no puede, entonces ahí hay un problema y ya. A veces estos triangulitos son errores, también puede pasar, errores del sistema, que ojalá que desaparezcan, porque cada vez queremos menos errores, señor Libby, pero puede suceder. Ustedes no están viendo ahora todos estos nombres, pero de repente están viendo todos estos datos y ven los triangulitos, ¿verdad? Entonces, simplemente, en estos triangulitos tengo que hablar con la persona y decirle, mira, entra, entra a tu organización y simplemente dale un clic y firma tu acuerdo distribuidor y ya con eso lo tiene resuelto, ¿ok? Muy bien. Y si no, se lo hago yo, le puedo ayudar, no hay problema. Nosotros estamos para ayudarle, por eso nos están pagando, ¿verdad? No le vamos a hacer toda la tarea a las personas, pero hay situaciones y situaciones. situaciones en la que si yo le hago a la persona le estoy dando un servicio, le estoy ayudando, entonces es muy bueno que eso suceda, ¿verdad? Bueno, muy bien. Seguimos. Personas que están a punto de entrar en inactividad. Aquí tenemos una lista muy importante porque aquí tenemos personas que han dejado de comprar hace más de seis meses y si nosotros enviándole un correo, llamando por teléfono, pasando un WhatsApp, enviando información bonita, enviando información de las nuevas promociones o como sea, logramos reconectar con estas personas y que vuelvan a comprar, nosotros vamos a tener un punto para el Health 5. O sea, el Health 5 lo único que va a recoger el Ayuda 5 es que tú estás haciendo bien tu tarea como líder de una organización en donde se promueve un producto. O sea, te va a premiar con un punto por cada cosa que hagas bien y esto es algo que hay que hacer y que hay que tomárselo en serio, ¿verdad? Yo de aquí, por ejemplo, no puedo contactar con mucha gente a nivel personal porque prácticamente todas estas personas no son mías. Si ustedes miran, ¿verdad? Tengo una sola persona aquí mía de nivel 1 que ya le he hablado varias veces y que voy a volver a hablar y tengo la confianza de que se va a volver a reactivar. Todos los demás son nivel 3, nivel 2, nivel 7, nivel 8, nivel 6, nivel 4, no tengo a nadie, nivel 10, entonces, claro, 14, 15, ¿cómo me voy a meter yo a tratar de reactivar a esas personas? Pero, por eso estoy haciendo este video, porque ustedes ahora van a entrar a su oficina virtual, los sirven, los ejecutivos, las estrellas mayores, las estrellas, y van a ponerse a mirar, cada uno va a tener una listita chiquitita de estas personas, porque yo tengo la lista que abarca a todos ustedes, pero ustedes van a tener una lista de 4 o 5 y van a decir, uy, mira, es cierto, esta persona dejó de comprar, ¿por qué habrá dejado de comprar? Pues llega un momento que a veces hasta te olvidas, le pasa ciertas circunstancias y te olvidas, ¿verdad? Y fíjense, por el colorcito, los verdes son distribuidores o miembros que compran con descuento, y los azules son miembros minoristas, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden, cada uno de ustedes, entre y haga contacto con estas personas. Y si está, por ejemplo, si está en mi nivel 11, pues probablemente esté en el nivel 7 o 6 de rositirado, de chile a piña. Entonces, bueno, chile es directa mía y Rosy no, entonces va a estar en el nivel 2 de chile. Bueno, entonces chile va a hablar con estas personas y va a buscar reactivarlas, ¿verdad? Chile, batizala, las personas que son directas mías. Y las personas que están un poquito más abajo, por ejemplo, que pueden ser estos casos, nivel 5 o nivel 7, pues van a hablar con la persona. Y si Rosy no la conoce, le dirá Rosa, le dirá Aurora, le dirá Margarita, le dirá cada una, mira, mira que tienes dos o tres personas ahí y Margarita le dirá, sí, mira, ya le hablé muchas veces y la persona no quiere. Bueno, ¿qué te parece si probamos otra estrategia? Vamos a hacer un bonito correo, vamos a mandar ese flyer que dice te extrañamos, vamos a saber qué es lo que le pasa, por qué dejó de comprar. Y les aseguro que la mitad de las personas dejaron de comprar porque no sabían cómo comprar, porque no se sintieron apoyados, porque se les enfermó un familiar, pero no porque no les guste el producto. Y les digo más, en el caso de Young Living, como nosotros no inscribimos a la gente a la fuerza, ni engañando, y el producto es tan excelente, el 99% de la gente que llame, todos te van a decir el producto me encanta, pero no tengo dinero, el producto me encanta, pero en este momento no es mi prioridad, tengo una situación económica. está casi siempre vinculado a la situación económica. Entonces, y otras personas van a decir, la verdad que dejé de comprar, me desconecté, dejé de recibir correos y ya perdí el entusiasmo. O sea, ahí faltó apoyo. Y ahí es la autocrítica que no tenemos que hacer nosotros de cómo tenemos que apoyar a estas personas. ¿Ok? Y nunca es autocastigando, no haces aprendiendo. Voy a punto cero, me reseteo, pongo la balanza cero y empiezo de nuevo. Bueno, amor, te estoy llamando para perderte disculpas, porque así como vos te desconectaste, pues yo también a veces me desconecto. Y yo también tengo mi vida, o sea, no soy una profesional de esto. Estoy empezando, estoy tratando de hacerlo lo mejor posible. Hoy te estoy llamando para decirte que te extrañamos, que nos gustaría que estuvieras de nuevo comprando el producto y estoy a las órdenes para ayudarte a la reactivación. Entonces tú mismo, aquí tenemos un video de cómo se hace la reactivación, reactivas a la persona, le ayudas a hacer su mejor compra y todo feliz. Y a partir de ahí busca tener una estrategia de comunicación continua para no quedar desconectado con la gente. Y ahí tienes otro punto para el Gelfar. Bien, seguimos mirando y ya nos queda solo algo, una sola cosa para mirar. La fecha del último pedido. ¿Sí? En la fecha del último pedido nosotros vamos a tener un panorama de cuánta gente tenemos que está por entrar en los seis meses. Vamos a trabajar con la cifra de seis meses, que es una buena cifra. Pero, también vamos a hacer otra cosa. Vamos a ir, ¿verdad? Si nunca lo hicieron, vamos a empezar por enero del 2018. ¿Qué gente teníamos en enero del 2018 que ya no tenemos? ¿Ok? Entonces, vamos a buscar las personas que ya no están en nuestra organización. Ahora, ese sí es todo un trabajito. Si nosotros no vamos controlando las personas que se van saliendo, pues es todo un trabajito buscarlo de esta manera. Pero lo podemos hacer sin problemas. ¿Sí? Porque acá lo tendría que preguntar a Stephanie después de hacer este video y si yo me estoy equivocando hacemos un video suplementario o complementario. Pero creo que no tengo ninguna manera, ninguna forma de filtrar ni ningún informe que me diga gente que ya no está porque ya no está en la organización. Al año, más o menos a los 13 meses se la quita de la organización. Entonces, en realidad, tengo que ir, fíjense, hasta dónde me permite el sistema. Me permite ir hasta enero del 2013. Y si voy al visor de rango inferior clásico que es una forma de ver la organización que era la antigua que teníamos antes, creo que me permite ir un poquito más atrás. Déjeme ver. No, para nada. No, no, para nada. Este me da un año solamente y el anterior me da, el actual, perdón, me da hasta el 2013. Así que está espectacular. Hasta el año 2013, cinco años para atrás, yo puedo revisar. Si mi organización, la organización que tengo yo a nivel personal, pero que tenemos todos, es de 1.700, 1.800 personas, y yo tengo, y yo puedo buscarlo uno a uno, pues ustedes también lo pueden hacer, porque las organizaciones de ustedes son un poquito más pequeñas. Es nada más que mirar, ¿verdad? Si yo me voy a agosto del 2013, ¿sí? qué personas estaban inscritas y en ese momento, ¿ves? Acá están todas las que están, están comprando. Pero acá ya me aparece última compra, 2017, última compra, 2016, última compra, 2015. Aquí ya me está dando todos los datos de que estas personas ya están inactivas hace tres años. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿con quién voy a trabajar? Bueno, voy a trabajar, fíjate que hay 315 en mi caso, ¿no? Voy a trabajar con las personas que tienen más de un año o dos años que han dejado de comprar. Y aquí me los va a mostrar, ¿verdad? Pongo mostrar más y me voy a ir hasta, fíjense que me da hasta el 2012. Y estas personas ya no me las da. Se ve que ya el sistema no me da esta información porque son del 2011 o del 2010 o del 2009. ¿Sí? Pero son bastantes. Ahora les digo, no se asusten. Les muestro para que ustedes vean que esto es parte del negocio de un mercadeo de redes. Se inscribe mucha gente y es parte de esa gente deja de comprar. Y la volvemos a activar. Fíjense que hay gente del 2012, yo no sé ni quiénes son. Puede ser que algunas me acuerden de quiénes son porque las inscribí yo, ¿verdad? Y ahí entro y miro quién las inscribió. Y puede ser que otras no tenga yo la menor idea de quién son y busque y que tal vez la persona que las inscribió ya no está en Young Living. Entonces, también soy yo que puedo llamarlo decirle, mira, he encontrado que tú comprabas en el año 2014, me encantaría que volvieras a comprar, cómo te puedo reactivar, lo que sea, la manera que ustedes tengan de conectar con esa persona. ¿Sí? Yo tengo aquí, estoy viendo cantidad de gente mía personal de esos años y que ya no compra. Y casi que me conozco la historia de cada una de esas personas de por qué no compran, ¿verdad? Pero otras es que no he logrado yo hacer de nuevo esa conexión. Así que, hay tarea, hay bastante tarea por delante. Esto es lo que hace que tengas un negocio completo, ¿sí? Esto, les digo que la mayor parte de estas personas ya las he conectado muchísimas veces. Entonces, claro, llega un momento que decís, bueno, ya, suelto, ¿verdad? Y otras de repente se vuelven a reactivar y es genial, perfecto. Vamos a restablecer, vamos a regresar a la organización y les digo que esta es una herramienta excelente la de los informes. Podemos después hacer un video donde podamos filtrar un poquito más porque si no si va a ser un video ahora muy, muy largo y yo tengo además que editarlo para poder mostrárselo a ustedes. Así que, espero que les haya sido útil esto que les estoy mostrando de cómo trabajamos con la oficina virtual para desarrollar nuestro negocio y para estar al tanto hasta del último rinconcito de nuestra organización.